Gustavo Marulanda, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y IGAD, informó durante una rueda de prensa que el municipio de Montería operará como gestor catastral a partir del próximo mes de septiembre. El director, quien estuvo acompañado de Cecilia Cogoyo Altamiranda, directora territorial del IGAD en Córdoba, Luisa Cristina Burbano, directora de gestión catastral, y John Gibson García, subdirector de proyectos del IGAD, indicó que solo se espera por el proceso de empalme para que la capital ganadera comience a realizar su propio proceso. En el caso de Montería, obviamente Montería, que va a asumir su gestión catastral a partir del mes de septiembre, esperamos, ya fue habilitado, pero tiene que darse un proceso de entrega, lo vamos a hacer durante este periodo, tres meses. Allí vamos a entregarle entonces la información para que Montería de ahora y adelante haga sus procesos de actualización catastral y todos los procesos de gestión catastral. El ciudadano ahora tendrá que ir a la alcaldía, ellos definirán el sitio donde van a ser la sede de operación, para hacer los procesos de conservación catastral, todos los trámites precisamente de incorporación de nuevos edificios, etc. Y ya es el municipio quien asumirá entonces todos estos temas de gestión catastral. Ya no tendrán que venir a la sede del IGAD de Montería, sino que tendrán que ir a una sede que definirá el municipio efectivamente, y él es el que tendrá entonces que hacer la incorporación de estas nuevas unidades. El vocero destacó que la actualización del catastro rural es fundamental por tres razones. La primera, permite avanzar hacia la consolidación del mercado de tierra. Segunda, es un instrumento importante para incidir en la modificación de las relaciones factoriales. Y tercera, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de los municipios. Como se recordará, con esta habilitación para la capital ganadera, se estima que el municipio incorpore 11.000 predios que estaban por fuera del inventario. Gracias.